Hoy será la mejor clase que han visto en su vida y también en bajada. Muy bien. A ver, vamos a confirmar por ahí si efectivamente ya tenemos todos nuestro material para el día de hoy. Sí, a ver, tenemos. Mientras voy compartiendo por aquí mi pantallita. A ver, por aquí. Listo. Estimada Adriana, ¿cómo está usted? Buenas noches. Listo, por aquí, a ver. Muy bien. Vamos a ver si ya se ve. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer dos clases en una el día de hoy, así es que vamos a darle con todo dos clases en una. Vamos a hacer por el día miércoles que fue feriado y preferiste ir a tomar, preferiste ir a tomar, te pasaste. Debes aprender a mí, que me quedé en mi casa tranquilita. Ni una gota de alcohol, ni una gota de alcohol el día miércoles. Muy bien, porque el día jueves, ahí sí vino el desmadre. No, mentira. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces con el tema número 5. Muy bien. El tema número 5 nos corresponde a nosotros ver sobre el método PEPS y el método WEBS y sus aplicaciones en Excel. Gracias, estimados. ¿De qué se trata este método PEPS? Esto tiene que ver con la valoración del inventario. Es decir, tanto con el método PEPS o con el método WEBS, yo establezco un sistema de registro para la entrada de productos al almacén o para su salida. Tanto en entrada como en salida, yo tengo que registrar aquellos productos que están ingresando o saliendo, aplicando los distintos métodos, ¿no? Muy bien, a ver. Vamos a comenzar con el método PEPS. Por sus siglas, PEPS significa primero en entrar, primero en salir. Ahí es donde viene el PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. O en inglés, también conocido como FIFO. FIFO, ¿no? FIFO es el esposo de FIFA. Muy bien. Por sus siglas, en inglés dice, plantea que los primeros productos que se adquieren son los primeros que se venden, quedando en inventario los artículos más recientes. Vamos a suponer que yo compro un lote de mercadería, ¿ok? Compro un lote de mercadería para vender y luego compro un segundo lote de mercadería también para la venta. Ahora, me sale una gran venta y lo que me plantea este método PEPS es que lo primero que yo tendría que sacar a la venta es el primer lote que yo he comprado. Yo he comprado dos lotes, me sale una venta y lo que tengo que entregar al cliente o sacar a distribución es lo del primer lote. Ahora te pregunto, ¿por qué motivos, por qué razón yo elegiría ese primer lote para que se vaya primero en mi almacén? Lo primero que entró es lo primero que se va a ir en una venta. Ahora te pregunto, ¿cuál es la causa, motivo, razón o circunstancia? Muy bien, Adriana, puede ser que un producto sea con fecha de vencimiento, ¿no? Puede que esos productos tengan fecha de vencimiento y si yo lo tengo mucho tiempo, pues ahí en almacén va a estar más cerca a su fecha de caducidad. Muy bien, puede ser productos que tengan fecha de vencimiento, puede que sean productos perecibles, ¿no? Efectivamente, es una buena razón, es un buen motivo. Ahora, contrariamente al método PEPS, también existe el método WEBS. Y el método WEBS, por sus siglas en inglés, significa último en entrar, primero en salir. Último en entrar, primero en salir. Siguiendo el ejemplo de los dos lotes que compré para la venta, si yo tuviera una venta, lo primero que tendría que sacar a vender es el segundo lote. Y dejo atrasado el primer lote. Ahora, te pregunto, ¿por qué motivo, razón o circunstancia yo sacaría lo último que me entró es lo primero que salgo a la venta? ¿Por qué motivo haría eso? ¿Qué tipo de productos de repente son esos de ahí para que yo, ni bien llega, es lo primero que tenga que sacar? ¿Qué tipo de productos es el que tengo ahí? Las carnes. Las carnes. Ah, ok, sí, está bien. Pueden ser las carnes, sí. Pueden ser, si no son productos perecibles, pueden que sean productos de temporada también. Productos de última moda, productos de temporada, artículos, por ejemplo, tú vendes y distribuyes a mayoristas artículos de, en diciembre, artículos de navidad, noviembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero no todo se vende. Entonces, aquí te va a quedar todo un lote navideño, pues, del 2023. ¿No? Del 2023 te quedó todo un lote navideño. Cuando llegue la Navidad del 2024, tú vas a traer nuevos productos, porque cada año, pues, esos productos se renuevan o son productos que salen con alguna novedad. Entonces, para la Navidad del 2024 vas a tener un nuevo lote de productos ya de última temporada. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a vender? Lo primero que vas a vender es justamente lo que traigas de Navidad 2024, ¿no? Y ya vas a encontrar la manera para poder vender después todo lo que te quedó de Navidad 2023. También tienes que sacarlo a la venta, ¿no? Pero la prioridad es lo de Navidad 2024. Y así, con ese ejemplo, se puede utilizar el método web. Ahora, no necesariamente productos de temporada, de ropa, de moda, son los que tienen que utilizarse para el método web. Porque yo tuve el caso de una alumna por aquí que me dijo, profesor, yo tengo mi negocio de venta de carteras. Pero si yo los almaceno durante mucho tiempo, si yo los almaceno durante mucho tiempo, se deterioran. No sé por qué motivo, no sé por la calidad de la cartera, será. Pero hay un momento en el que si se queda almacenado mucho tiempo, se empieza a deteriorar. Por lo que lo primero que, o sea, lo más antiguo que tenga es lo primero que tengo que sacar a la venta. Es decir, a mí me funcionaría, con tema de moda, de ropa, de cartera, el método PET, me dice. Porque si lo almaceno durante mucho tiempo, se deteriora. Entonces, no necesariamente, no es una ley universal que para el método web, tiene que ser ropa, producto de temporada, producto de moda. No es una ley universal. Se sugeriría utilizar ese método, nada. Igual el método PET, no necesariamente para productos perecibles, ¿no? Se sugeriría utilizar para productos perecibles, pero ya cada uno se acomoda, pues, a su tipo de negocio, a su tipo de, a su giro de almacén. A ver, vamos a poner en práctica este tema. Vamos a ir con este ejemplo. Y para ello vamos a utilizar nuestro archivo de el método SCARDEX. Este de aquí. A ver, todos me confirman si tenemos listo este archivo con nosotros para poder desarrollar el método PET, ¿sí? A ver, me confirman si lo tenemos correcto. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos cuadros. Uno que menciona el método PEPS y un segundo cuadro donde menciona el método WEPS. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a conversar con el método PEPS con estos enunciados. A ver, dice. El 4 de marzo se compran 215 unidades a un precio de 110. Eso quiere decir que aquí, el día 4 de marzo, concepto es una compra, me dice, 215 unidades a un precio de 110. Le calculo aquí el precio por cantidad. Calculo su precio por la cantidad. Y tengo como resultado 23,650. Ese es el valor de mi compra. Ahora, ¿por qué lo he registrado en entrada? ¿Está bien que lo haya registrado en entrada? ¿Es correcto que haya hecho eso? ¿Por qué haya registrado esa compra en entrada? ¿Es correcto lo que hice o no? ¿Sí? ¿Es correcto que haya registrado la compra en entrada? ¿Sí o no? Sí. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque cuando tú compras mercadería para la venta, ¿dónde dejas esa mercadería? No lo dejas, pues, en la puerta del jefe, del gerente. No lo dejas ahí donde la secretaria. Esas compras que tú haces, lo llevas a tu almacén. Y ese producto está ingresando a tu almacén. Como está ingresando a tu almacén, tengo que registrarlo en entrada. Por ese motivo, lo registro en entrada. Ahora, tal cual, tal cual lo he registrado, así me lo llevo a saldo. Es decir, copio y en saldo lo pego con valores. Ahí está. Tal cual lo registré en entradas, así lo llevo a saldo. ¿Ok? Entonces, ese es el registro del 4 de marzo. Ahora, el día 8 de marzo, ¿no? Es una fecha importante, 8 de marzo, el 8M. ¿Qué se celebra el 8 de marzo? Es una fecha importante, ¿ah? ¿Qué se celebra el 8 de marzo? Muy bien. Efectivamente. Bueno, ¿quién mejor para respondernos qué se celebra ese día que las mujeres? Ese día se celebra el día de, en cinco minutitos estoy lista, ¿no? Ese día se celebra también el, vayan saliendo que ya me estoy terminando de bañar, ¿no? O también se celebra el, no te preocupes que cuando compro ropa yo no me demoro. Ya, ese día se está celebrando. Muy bien. Entonces, dice que el 8 de marzo se compran 400 unidades a un precio de 110. Entonces, acá le colocamos el 8 de marzo una compra, 400 unidades a un precio de, ¿cuánto dijo? 100 a un precio de 100. Entonces, igual calculamos aquí su precio por cantidad y así tal cual lo llevamos a saldo. Así tal cual lo llevamos a saldo. Si te das cuenta, en saldos no hacemos la acumulación de productos, sino es que en saldos registramos también cada operación independiente, independiente. Muy bien. Entonces, tenemos dos compras. Un primer lote comprado el 4 de marzo, un segundo lote comprado el 8 de marzo. ¿De acuerdo? Ahora, el 17 de marzo se venden 500 unidades a un precio de 240. Ok. Entonces, el 17 de marzo tenemos nuestra primera venta. 590 unidades, dice. Ahora, si es de esperarse, es de esperarse que si las compras lo registro en entradas, las ventas lo tengan que registrar en salida. Bueno, ¿por qué lo registro en salida? Porque cuando se vende un producto, sale de mi almacén para irse, pues, a los brazos del cliente. Sale del almacén para irse a los brazos del cliente. Entonces, 590 unidades, pero yo no coloco 590 unidades de porrazo, porque tengo que ir llevándome por partes lo que me ha ingresado al almacén. El método PEPS, ¿qué me dice? Que lo primero que entró es lo primero que se va a ir. ¿Qué es lo primero que entró a mi almacén? Este lote de 215 unidades. Entonces, eso es lo primero que se va. 215 unidades, que pertenece al primer lote, es lo primero que se va. ¿A qué precio? Al precio de venta. ¿A cuánto se está vendiendo? 240. Entonces, se va al precio de 240 y le calculo aquí su precio por cantidad. Muy bien. Pero hasta ahí todavía no he completado mi venta, porque mi venta es 590 unidades. Ya cogí 215 del primer lote. ¿Cuánto me falta para llegar a 590? ¿Cuánto me está faltando para llegar a 590? Ayúdenme. A ver, a ver. Para 590 unidades. Muy bien. Me está faltando 375. 375 del precio de venta, que es 240, y le calculamos igual su precio por cantidad. Ahora, ¿de dónde estoy cogiendo estos 375 que faltan? Estos 375 los estoy cogiendo de estos 400 del segundo lote. Entonces, ¿qué me queda de salvo? A ver. Los 215 ya me los llevé. Fue lo primero que me llevé. Porque el método PEPS me indica que lo primero que entra es lo primero que me llevé. Entonces, los 215 desaparecen. De estos 400, cogí 375 para poder completar el lote de venta de 590. Entonces, ¿qué me está quedando? Me están quedando 25 unidades del precio de 100. Y aquí le calculo su precio por cantidad. Me está quedando 25 de 100. 25 de 100. Aquí está. Muy bien. Entonces, así es como tengo que registrar mis ventas. ¿Ok? Muy bien. Eso corresponde al 17 de marzo. Ahora, al 22 de marzo se compran 200 unidades al precio del 105. Ok, entonces, el 22 de marzo tengo una nueva compra, 200 unidades al precio de 105. Le calculo su precio por cantidad por aquí. Precio por cantidad. ¿Ok? Y me lo llevo todo a saldos. Todo me lo llevo a saldos. Y con valores. ¿De acuerdo? Este sería mi tercer lote, ¿no? Sería mi tercer lote de compra. Muy bien. Ahora, eso es correspondiente al 22 de marzo. El 30 de marzo se venden 175 unidades al precio de 210. Ok, entonces, el día 30 de marzo, 30 de marzo tengo una nueva venta. Me dicen 175 unidades al precio de 210. Pero 175 no registro de frente porque tengo que ir cogiendo lote por lote. ¿Cuál es el primer lote? ¿Cuál es el primer lote que tendría que coger aquí? Porque tengo dos lotes. Este de 25 que me sobró del segundo lote. Y este de 200 que es una compra del tercer lote. Muy bien, estimada Adriana, efectivamente, lo primero que me tengo que llevar es lo más antiguo. Es decir, los 25 que vengo arrastrando del segundo lote es lo primero que se va al precio de 210. Por lo que me quedaría aquí, si multiplico su precio por la cantidad, me quedaría este monto. Pero todavía no he llegado a completar 175. ¿Cuánto me está faltando? Me está faltando 150. ¿Y de dónde voy a coger esos 150? Lo voy a coger de este tercer lote que es de 200. Entonces, acá cojo 150 al precio de venta de 210. Le calculo su precio por cantidad y ahí completo mis 175 unidades. Recién ahí completo mis 175. Pero ahora, ¿qué me estaría quedando de saldo? Me estaría quedando, a ver, los 25 ya me los llevé. En su 100% me los llevé. Porque era un lote antiguo y era lo primero que tenía que llevar. De estos 200, cogí 150. Eso quiere decir que me está quedando 50 de 105. Y le calculo aquí su precio por cantidad. Ahí está. ¿Cuál es mi operación total? Vale, entonces, acá sumo todo mi total de entradas. Sumo mi total de entradas. Y sumo mi total de salidas. Todo esto de aquí. Y calculo cuánto me queda de salidas. El saldo sería este 50 de ahí. Muy bien. Listo. Entonces, ese sería mi resultado para el método PEPS. Siempre verificando que mi total de salidas sea superior a mi total de entradas. Siempre verificando que esté eso correcto. Listo. Muy bien. Así es como hacemos el método PEPS. ¿Se entendió? Sí. Todo ok hasta ahí. Todo bien, todo ok. Listo. Ahora, el método PEPS. El método PEPS tendríamos que aplicar lo mismo. ¿Ya? Aplicar lo mismo. Solo que al momento de la venta, al momento de la venta, ahí cambia el orden de los lotes que yo elijo. Porque en el método PEPS, el último lote que haya entrado es lo primero que yo tengo que sacar a la venta. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Traten de resolver ustedes el método PEPS. Traten de resolver el método PEPS. Y me tienen que decir cuánto es el valor de la entrada, cuánto es el valor de la salida y cuánto queda de salida. ¿De acuerdo? Resuelvan el método PEPS con los mismos enunciados, con el mismo enunciado. Y me dicen cuánto es ese valor. A ver. Quien me dice cuánto es ese valor, hoy por ser nuestra última clase, le subimos un punto a su promedio final. A ver, a ver. Cinco minutos nomás vamos a ver. A ver. Resuelvan el método PEPS y nos indican cuánto es el resultado. Con los mismos datos. A ver. A ver. ¿Cómo sería? Sí. ¿Cómo sería? Muy bien A ver, a ver, resolviendo, resolviendo Un punto más al promedio Quien nos dé los resultados Muy bien, a ver por aquí Dice, puede explicar el método PEPS Lo que pasa es que aquí Nos demoraríamos un poquito Pero lo voy a explicar un poco veloz Lo voy a explicar un poco veloz Sería Un poco veloz, ¿ah? Un poco veloz A ver, las compras se registran tal cual Registras las compras Y así como están las compras Lo llevas a salvo Así como registras las compras Te lo llevas a salvo El problema ocurre cuando tú Registras una venta Porque cuando tú registras una venta Ya, en este caso nos dicen Que la venta del 17 de marzo Es 590 unidades Pero las 590 unidades Tienes que ir sacando Según la cantidad de lotes De compras que tú tengas Entonces ¿Qué es lo primero que te tienes que llevar? Te tienes que llevar El más antiguo Que es estos 215 Entonces Estos 215 Es lo primero que se va Al precio de venta Los 215 se va al precio de venta Y ahí tengo mi valor total Pero todavía me falta Para completar 590 unidades ¿Cuánto me falta? Me faltan 375 unidades Esas 375 unidades Me los llevo de estos 400 Que tengo del segundo lote Entonces Recién ahí completo Mis 590 unidades ¿Qué me estaría quedando de saldo? Los 25 Los 215 ya me los llevé De los 400 Cogí 375 Y me estaría quedando entonces 25 de saldo De esos 400 Cogí 375 Me estaría quedando 25 de saldo ¿Ok? Luego Tengo una nueva compra Las compras pasan directo No se hace ningún cálculo con las compras Y Para el final Me piden 175 Para venta De esos 175 Me llevo Primero los 25 Que tengo más antiguo Y para completar 175 De estos 200 Cojo 150 Cojo 150 unidades Y ahí Entre los dos Hago mis 175 De 20 ¿Qué me estaría quedando de saldo? Los 25 Ya me los llevé Y de estos 200 Cogí 150 Eso quiere decir Que me estaría quedando 50 de saldo 50 mil Muy bien A ver por aquí Ya tenemos los resultados Dice Entrada 84 mil Salida 95 mil En saldo 50 Muy bien A ver Vamos a ver Vamos a resolver Y si Coincide con los resultados De nuestra amiga Adriana Se lleva su puntito A ver Las compras Como son registros directos Lo podemos haber copiado Y lo pegamos Las dos primeras compras Son las mismas Del método Pets ¿No? Porque las compras Pasan directo al almacén No se hace ningún tipo De cálculo Ni de restar Ni de quitar nada Las compras Pasan directo Ahora El 17 de marzo Tengo mi primera venta Aquí 17 de marzo Tengo mi primera venta 590 unidades Entonces De esas 590 unidades ¿Qué es lo primero Que me tengo que llevar? En el método WEBS En el método WEBS Lo primero que me tengo que llevar Son los 400 En el método PEBS ¿Te acuerdas que nos llevamos? ¿Te acuerdas que en el método WEBS En el método PEBS Nos llevamos Los 215 primero ¿Te acuerdas o no? Estos 215 nos llevamos Que eran estos 215 de acá Pero En el método WEBS No nos vamos a llevar los 215 Nos vamos a llevar los 400 Esos 400 Esos 400 de acá Es lo primero que me llevo Porque fue lo último que entró Lo último que entra Es lo primero que me llevo Eso es el método WEBS Ahora ¿A qué precio me lo llevo? Al precio de venta Que es de 240 Le calculo su precio por cantidad Precio por cantidad ¿Está? Listo Pero todavía no he completado 590 Me faltan 190 unidades ¿De dónde estoy cogiendo esos 190? De los 215 que es el anterior Entonces Cojo 190 Al precio de venta Que es 240 Y le calculo acá su precio por cantidad ¿Muy bien? Listo Acá sería entonces Acá sería igual Perdón ¿Qué me estaría quedando de saldo? Los 400 Ya me los llevé aquí Esos 400 Ya me los llevé De los 215 Cogí 190 Eso quiere decir Que me está quedando 25 De 110 Y acá Le calculo su precio Por cantidad Y ahí tengo el resultado ¿Qué más me estaría quedando? A ver Luego viene una venta Una compra Del 22 de marzo Esto lo copio Pasa directo al almacén A saldos El 22 de marzo Ahí está Un tercer lote Y el 30 de marzo Una segunda venta El 30 de marzo Tengo una segunda venta Eran 175 Unidades Acá 175 Unidades Pero Los tengo que coger De estos 200 Que fue lo último Que entró Entonces De esos 200 Cojo 175 Al precio de venta Que es 210 Y le calculo Su precio Por cantidad Muy bien Con eso Me alcanzó Con eso Me alcanzó Con los 175 Que cogí De este lote Me alcanzó ¿Qué me estaría quedando De saldo? Me estaría quedando De saldo Esos 25 De arriba De 110 ¿No? Eso me estaría quedando Esos 25 De 110 Acá está Y de estos 200 Cogí 175 Eso quiere decir Que también Me estarían quedando 25 Pero del 105 Y le calculo acá Su precio Por cantidad Muy bien ¿Qué estaría quedando? Entonces En total Me estaría quedando Acá La suma De todo esto 84,650 Aquí me estaría quedando 178,350 Y de saldo Me estaría quedando Este 25 Más Este 25 50 Es decir Lo mismo Que me salió En la parte superior Muy bien Estimada Adriana Con arreglito Y todo Está bien Se lo vamos a perdonar Señor coordinador Póngale A la señorita Adriana Quintana Un punto más A su promedio Para su certificación Por favor Porque nos respondió La respuesta Correcta Ese es entonces Cómo resolvemos El método WEPS Y el de acá arriba El método PEPS ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora En la siguiente Pestañita Tenemos un ejercicio Que se lo voy a dejar Ustedes Para que puedan resolverlo Acá Tenemos Una tablita en blanco En la tercera casilla Para que ahí resuelvas El ejercicio No te olvides Anótalo Ahí en tu Excel Anótalo Vas a tomar como referencia Precio de venta Para todos Precio de venta Para todos 150 Le pongo ¿Ya? Precio de venta Para todos Le vas a colocar 150 No te olvides Anótalo ahorita Ahí en tu Excel Precio de venta 150 Para todos ¿Ok? Muy bien Entonces Resuelves este ejercicio Ahí tienes Para que apliques El método PEPS Y aquí El método WEBS Ahí tienes A Bien Listo Estimados Quiero que abramos Todos Nuestra Archivo De clase 6 Clase 6 Macro Inventario ¿De acuerdo? Quiero que abramos Este archivo De clase 6 Macro Inventario Confírmame Cuando ya Lo tengamos Listo ¿Tenemos ese archivo Con nosotros? Sí Todos 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 Ya lo tenemos ¿No? Muy bien Ahora Vamos a aplicar Unas macros Aquí En la que Vamos a hacer Búsqueda Inteligenia Vamos a hacer Una búsqueda Inteligenia ¿De acuerdo? Esta búsqueda Inteligente Nos va a permitir A nosotros Encontrar Artículos Utilizando Varias Descripciones Una Dos O tres O varias Descripciones ¿De acuerdo? A ver Mira Lo primero Es que Verifiquemos Aunque yo creo Que ya Porque ya Llevamos varias Clasecitas Haciendo macros En la parte Superior Tu programador O desarrollador ¿Está o no está? Tiene que estar Ahí arriba Ya con esta Sería nuestra Tercera clase Haciendo macros Mira Te has llenado De macros En el Excel En el curso De gestión De inventario ¿Tenemos Habilitados Tu programador O desarrollador? Sí ¿Me confirmas Por favor? ¿Está ahí? Sí ¿Con nosotros? Muy bien Muchas gracias Ahora Lo que tenemos Que hacer Es lo siguiente Vamos a copiar Lo que dice La tablita azul Los títulos De la tablita azul Ya lo vas a copiar Control C Y lo vas a pegar Aquí más arribita Control V Ahí está Los títulos De la tabla azul Lo he copiado Y lo he pegado Aquí más arriba Ahora Esos títulos Que acabas de pegar Lo seleccionas Más una fila de bajo Más una fila de bajo Y le vas a poner Todos los bordes Ponle todos los bordes ¿De acuerdo? Para que se vea así Como una Mini tablita Para que se vea Como una mini tablita Ahora Ese relleno del título Le vamos a cambiar Y le vamos a poner Un relleno Naranja O anaranja No es lo mismo Naranja Muy bien Entonces tenemos Dos tablas Una matriz Que es esta azul Y una naranja Que va a ser Nuestra plantilla De boost ¿Sí? Hasta ahí A ver Estamos todos Estamos Estamos hasta ahí ¿Sí? Confírmeme por favor Todos Con tu confirmación Avanzamos Con tu confirmación Avanzamos Muy bien El señor coordinador También está haciendo Muy bien Señor coordinador Lo felicito Listo Ahora sí Vamos a grabar La macro Vamos a ir todos A tu ficha De programador O desarrollador Ya Programador O desarrollador Grabar macro Clic Clic en grabar macro Y te va a salir El nombre De la macro Borra Ese nombre De la macro Y le vas a poner Búsqueda Nombre de la macro Búsqueda Le vas a poner Y le das Aceptar Aceptar Ya está Muy bien Ya se está grabando Mi macro Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vas a ir a la ficha Que dice datos Ya Vas a ir a la ficha Que dice datos Y al costadito De este botón De filtro Hay un botoncito Que se llama Avanzadas Vas a hacerle click A ese botoncito Que dice Avanzadas Y te va a salir Un cuadro Por aquí Te va a salir Un cuadro Ahora Donde dice Rango de la lista Vemos que Está seleccionada Toda la tabla Azul ¿Es correcto o no? A ver Confírmanme Si en tu rango De la lista Está seleccionada Toda tu tabla azul De forma automática Se seleccionó ¿Es correcto? ¿Lo tienes? ¿Sí? Muy bien Ahora Donde dice Rango de criterios Le vas a hacer un clic Ahí en la barra En blanco Le haces un clic Y vas a seleccionar Toda la tabla naranja El título Los títulos Más la fila Que tiene debajo La tabla naranja Los títulos Más la fila Que tiene debajo Y ahí vemos Que ya apareció La selección De ese rango De la tabla naranja ¿No? Muy bien Le damos a aceptar Aceptar Y por último Toda esa fila en blanco De la tabla naranja Lo seleccionas La fila en blanco De tu tabla naranja La seleccionas Clic derecho Clic derecho Borrar contenido Clic derecho Borrar contenido Ya está Ahora sí Dejamos El clic Aquí donde dice Código de producto Ahí deja tu clic Y Detener grabación Vamos a programador O desarrollador Detener grabación Ya está Muy bien A ver Confírmame Hasta ahí Me seguiste Sin ningún problema Confírmame Ok Muy bien Muchas gracias Con sus confirmaciones Avanzamos Si no me confirmas No avanzamos Muy bien Ahora Vamos a insertarle Nuestro botoncito Desde imágenes en línea ¿No? Vas a insertar Imágenes Imágenes en línea Ok Busca imágenes en línea Y desde aquí Vamos nosotros A buscar Ese botón de búsqueda ¿Verdad? Vamos a esperar Cargo un momentito Ok Vamos a esperar Que cargue por aquí Un momentito Ahí está Aparece mi barra buscadora Que es lo que necesito Y En esa barra buscadora Voy a escribir Lo siguiente Voy a escribir Botón Buscar Botón buscar Y presiono Enco Si me sale Esta opción Que dice Solo crear Y como Le quito ese check Le quito ese check Para que me busque De todo internet ¿Verdad? Muy bien Y ahí Empiezan a aparecer Botoncitos de búsqueda Elegantes ¿Verdad? Mira como te están saliendo Los botoncitos bacanes Elígele pues Un botón Bonito ¿No? Un botón bonito Elígele A ver Puede ser Este verde Que vi al inicio Me parece Insertar Insertar Muy bien Aparece ahí En modo gigante Y con fondo blanco Pero tú ya sabes Quitarle fondo blanco Aquí en el botón Que dice Color Color Definir Color transparente Y sobre la parte blanca Le hago un clic Ahí está Se acabó Le quité el fondo blanco Y ahora lo reduzco Porque está en modo gigante ¿No? Aparece en modo gigante Ahí lo reduce Muy bien Por aquí Listo Aquí lo A ver Todos Me confirman Si le insertaron Ya su botoncito ¿Ah? Está bacán Está bacán ¿Ah? Muy bien Muy bien Muy bien Todos con su botoncito Sí Correcto ¿Qué nos faltaría? Activar ese botón Lo único que nos faltaría Es activar ese botón ¿Cómo lo activo? Lo activo con clic derecho Asignar macro Clic derecho Asignar macro Y le voy a hacer clic Donde dice búsqueda Clic en búsqueda Aceptar Búsqueda Aceptar Ya está Muy bien No vayas a presionar Nada todavía A ver Vas a escribir Vas a escribir En descripción De tu tablita naranja Vas a escribir La palabra Destornillador En descripción Vas a buscar Destornillador Vas a presionar Tu botoncito De buscar Y dime Si ocurrió La magia En tu tabla azul A ver Escribe Destornillador En tu tabla naranja Presiona Tu botoncito De buscar Y dime Si ocurrió La magia En tu tabla azul Ahí está Muy bien Adriana Nos envía Su primer like Eso quiere decir Que Salió correctamente Muy bien Patricia Está sorprendida Patricia No lo puede creer Está ocurriendo La magia La magia De tus besos Muy bien Por ahí Mercedes También está sorprendida Porque le está ocurriendo La magia Muy bien Entonces ¿Qué ocurre? Yo escribo Destornillador Presiono Buscar Y mi tabla azul Me muestra Solamente Todo referente A destornillador ¿Cómo vuelvo A la normalidad? Vuelvo a presionar Buscar Vuelvo a presionar Buscar Y todo vuelve A la normalidad A ver Quiero buscar Todo aquello Que tenga De stock Menor a 50 En stock Voy a escribir Menor 50 A búsqueda inteligente Búsqueda inteligente Menor 50 En stock Presiona Presiona Buscar Y dime Si ocurre La magia También Cuando escribes Aquellos productos Con menor a 50 A búsqueda inteligente Pongo Menor 50 Buscar Y aparece En los stock Todo lo que tenga Menor a 50 ¿Ah? Todo lo que tenga Menor a 50 Vuelve a la normalidad Vuelve a presionar Buscar Para que vuelva A toda la normalidad Otra búsqueda inteligente En lote Voy a escribir Lote 2 14 Y en stock Le voy a decir Menor a 30 A su novia Esta búsqueda Sería Re contra Inteligente O sea Me está diciendo Profesor Que me va a hacer Búsqueda Primero por lote Y cuando encuentra El lote Me va a buscar Todo lo que sea Menor a 30 Me está diciendo Que eso va a ocurrir A ver Presiona tu botoncito De búsqueda Y efectivamente Me encontró A todo lo que es Lote 2 14 Con stock Menor a 30 ¿Ah? ¿Qué tal? Eso se llama Búsqueda inteligente Estimados Búsqueda inteligente Entonces con esto Puedes buscar Todo lo que tú gustes Puedes aplicarlo No solamente A la gestión de almacenes También puedes aplicarlo A tu propio negocio Si tú vendes polos Si tú vendes ropa Utiliza una tabla matriz ¿No? Donde registres Todas tus ventas Todo lo que tengas Y aquí Empiezas a buscar Por stock O buscas por ropa Y por marca También De repente Puedes ponerle por marca ¿No? Y ahí llevas Un control De tu inventario Código de producto A ver Quiero buscar Todos aquellos productos Que empiecen Con la letra T Y buscar Y acá aparecen Todos los productos Que empiezan Con la letra T Recontra inteligente Mira esta búsqueda ¿Ah? Esta búsqueda Esta macro Se vuelve Recontra inteligente No No como tu ex Que no fue nada Inteligente Y te dejó ir Ya Igual Esta macro Es más inteligente Que tu ex ¿Viste o no? Esta macro Terminó siendo Más inteligente Que tu ex Ahí está Y tú te sentías mal Tú que te sentías mal Muy bien Estimados Entonces Ahora sí Pasamos al siguiente A la siguiente Pestañita Que dice Registro de inventario Para llorar Dice Registro de inventario ¿De acuerdo? Ahí Haciendo Un paréntesis Haciendo un paréntesis En este registro De inventario Ya nosotros Lo que vamos a hacer Es que Vamos a completar Este formulario Con todos los productos Que estén ingresando A nuestro almacén Vamos a registrar Este inventario Este formulario Y necesitamos Que se llene Una base de datos Con todo lo que vamos registrando Eso necesitamos Entonces Vamos a abrir Una nueva hoja Acá Debajo En la cruz Hoja nueva Y le vas a poner Doble clic Para escribir BBDD Base de datos Ya BBDD Base de datos Muy bien Le vas a poner BBDD Ahora No te vayas a poner triste Porque seguro A tu ex Le decías Bebé ¿No? Y como otra vez Estás escribiendo Bebé Ya te acordaste Y vas a querer llorar Ya no vayas a llorar BB significa base de datos Base de datos Muy bien Listo Ahora Mira Por último A ver ¿Dónde está? Vamos a buscar por acá Yo sé Yo tengo la precisa Te voy a dar un consejo Que mira A ver Te voy a dar un consejo Para que no te pongas triste Ya A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y Mira 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 Por acá Está Por acá Está Espérate Espérate Por acá Está Por aquí Está Ya Entonces mira Si te llama Esa persona Pues Si te empieza a molestar Te dice Mira ¿Sabes qué? Necesito que conversemos O algo Ya Necesito que conversemos O algo Tú le vas a decir Lo siguiente Le vas a decir Lo siguiente Eso le tienes que decir Eso le tienes que decir Con mucha firmeza Por favor Con mucha firmeza Ya está Ahora sí Le pusiste base de datos Le pusiste base de datos Ya tenemos nuestra hojita de base de datos Corre Ahora Mira lo que vas a hacer Vamos a primero preparar el terreno Para que después tu macro funcione correctamente Vamos a ir a registro de inventario Y vas a copiar Todos los items que tenemos ahí Desde código hasta proveedor Control C Ya Control C Y en base de datos Desde la celda B2 Desde la celda B2 Lo vas a pegar Pero Con el pegado especial Mira Te vas a ubicar en B2 En base de datos Clic derecho Y acá donde dice Opciones de pegado Ya Vas a buscar el que dice Transponer Opciones de pegado Transponer Para que no se pegue uno debajo del otro Si no se pegue uno al lado del otro Como estamos viendo De acuerdo Y te va a quedar De ese modo A ver Acá lo arreglamos Le ponemos Centradito Listo A ver Confírmame si efectivamente Lo pegaste con el transponer Sin ningún problema Si Muy bien Ahora Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar Todo eso que hemos pegado Más una fila debajo Y también le vamos a poner Todos los bordes ¿No? Para que otra vez Tenga pues una forma De tablita De mini tablita ¿No? Ahí lo vamos a ir pegando ¿De acuerdo? Todos los bordes Y ahora Vamos a seleccionar Todo Toda la mini tablita Porque ya con los bordes Ya se volvió En una mini tablita Selecciona todo Y vamos a darle Formato de tabla Aquí Dar formato Como tabla Ahí lo tenemos En la cinta de opciones Dar formato Como tabla Elígele El que Más te guste El que más Haya llamado tu atención Elígele uno Ya A ver Este puede ser Ya Te va a salir Un cuadrito Donde se selecciona Ese rango De la tablita Pero aparte Hay un casillero En blanco Que dice La tabla Tiene encabezado Dentro de ese Casillero En blanco Que dice La tabla Tiene encabezado Le vas a hacer Un clic Para que se habilite El check Le das aceptar Y te va a quedar Así ahora Tu tablita Así te va a quedar Tu tablita Acá le voy a poner Letra blanca Para que se visualice Mejor Letra blanca Ahí Muy bien Así me va a quedar Entonces Mi Tablet Ustedes Si Como van Quedó 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 la tablita Entonces Si Muy bien Estamos Ahora si Recién ya Con esta tablita Hecha Recién ahí Vamos a grabar Nuestra macro Ok Y lo vamos a grabar Desde registro de inventario Desde aquí La vamos a grabar Vamos a ir a Programador O desarrollador Ya Vamos a darle Grabar macro Grabar macro Y en nombre Y en nombre de la macro Lo borramos Y le ponemos Registro Nombre de la macro Registro Aceptar Nombre de la macro Registro Aceptar Ya se está grabando Ya se está grabando Mi macro Ok Y lo primero Que voy a hacer Es Me voy a ir a la base De datos Me voy a ir a la base De datos Y le voy a insertar Una fila Debajo de los títulos Aquí Donde dice El número 3 En la fila Selecciono El número 3 Clic derecho Insertar Ok Seleccionas El número 3 De la fila Clic derecho Insertar Y ahí se inserta Una fila más ¿De acuerdo? Ahí se inserta Una fila más Hasta ahí Estamos Sin ningún problema Ok Hasta ahí estamos Si Mira voy a ir despacito Para que no te me pierdas Porque acá son muchos pasos Así que voy a ir despacito Para que no te me pierdas Ya insertamos la fila Una vez insertada la fila Regresamos A registro inventario Ya Regresamos a registro inventario Y Todas las celdas De color plomo Todas las celdas De color plomo Donde vamos a registrar Los datos Ya Todas las celdas De color plomo Lo copiamos Control C Ok Copiamos Y lo llevamos A la base de datos Para pegarlo También con transponer Pero ¿Dónde lo vas a pegar? Lo vas a pegar En la primera celda Debajo del código En la primera celda Debajo del código Vas a ponerle Clic derecho Opciones de pegado Transponer Transponer Y ahí está Todas mis celdas De color plomo Entonces Se pegaron Debajo de los títulos ¿No? Todas mis celdas De color plomo Se acaban de pegar Debajo de los títulos ¿Sí? Hasta ahí estamos ¿Sí? Todas mis celdas De color plomo Están pegadas Ahora debajo De los títulos ¿Sí? ¿Estamos? Correcto Ahora La fila Debajo De esa color plomo Acá está todo El color plomo Pero la fila Que está debajo La voy a seleccionar La fila Que está debajo De mis celdas De color plomo La selecciono Y voy a inicio En la parte superior Inicio Y le hago clic A la escobita Que está debajo Que se llama Copiar formato A esa escobita Que se llama Copiar formato Le hago clic ¿Ya? Le hago clic Y selecciono Todas las celdas De color plomo Selecciono Todas las celdas De color plomo Y suelto Suelto el clic Y ya está ¿Qué me queda? Que ahora Todas las celdas De color plomo Desaparecieron ¿Sí? Hasta ahí Te salió Sin ningún problema ¿Sí? Te salió ahí Sin ningún problema ¿Sí? Muy bien Muy bien Muy bien Estamos Estamos Ahora Vamos a regresar Vamos a regresar A registro inventario Vamos a regresar A registro inventario Y esas celdas De color plomo Nuevamente Lo selecciono ¿Ya? Selecciono Mi celda De color plomo Clic derecho Borrar contenido Clic derecho Borrar contenido ¿De acuerdo? Dejo mi celda Dejo mi clic En código Dejo mi clic Aquí en código Y voy a detener La grabación Programador Detener grabación Ya está Hasta ahí Me siguieron Sin ningún problema Hasta ahí Me siguieron Todo ok Muy bien Muy bien Estimados Correcto Muy bien Muy bien Listo Ya está Muy bien Ahora Nos falta Insertar El botoncito De registro Así es que Sí A ver Alguien está levantando La mano Sí A ver Díganos Díganos Rosamel ¿Cuál es tu duda? Podemos habilitarle El micrófono Señor coordinador A Rosamel Sí Muy bien Bueno Ahora Vamos a insertarle Vamos a insertarle El botoncito De registro Todos Donde dice Insertar Imágenes en línea Ya tú sabes Este procedimiento Desde imágenes en línea Insertarle un botón Para registrar Yo también voy a Reingresarlo En este momento Un botón Para registrar Ok Entonces voy a colocarle aquí Botón Registrar Ok A ver Ajá Ahí empiezan Los botoncitos A ver Están bacanes Estos botones Ah Correcto 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 Me parece Me parece Haber visto Entonces al inicio Nomás Este botón Muy bien Acá Se aparece Con fondo blanco También Ya tú sabes Ya ves Fondo blanco Color Definir Color Transparente Y Sobre lo blanco Le hago Ya tú sabes Ya estos procedimientos Bien Y Aquí Tengo mi botoncito Para registrar Está Listo A ver De repente un color Que vaya Con el formato A ver Naranjita A ver Puede ser Un naranja más oscuro También puede ser Un dorado Puede ser El dorado También Rojo Verde Morado Creo que el dorado Estaba mejor Que el dorado Muy bien Si Todos Ya están con su botoncito Todos con su botoncito Y Si Muy bien Entonces Sobre ese botón Le voy a hacer Clic derecho Asignar macro Vamos a activar el botón Clic derecho Asignar macro Que macro Le asignamos El que dice Registro Selecciono Registro Y le doy Aceptar Ya está A ver Vamos a ver Si funciona Entonces Donde dice Código Voy a escribir A ver Código TN TN Guión 05 20 24 TN Guión 05 20 24 A ver Vamos a hacer Que todo esto Este en el centro Aquí en el centro Muy bien TN 05 20 24 Descripción Tornillos Vamos a ponerle Tornillos Marca Forte Tornillos Marca Forte Serie 001 Guión 0205 No 0305 No 0305 010305 Fecha de ingreso 3 del 5 Cantidad 250 Y proveedor Vamos a ponerle A Ferreteros Sac Ya está Muy bien A ver Llena esos datos TN Guión 05 20 24 Descripción Tornillos Marca Forte Serie 001 Guión 0305 Fecha Ingreso 3 De mayo Cantidad 250 Proveedor Ferretero Sac Presiona Tu botoncito De registro Y dime Si ocurrió La magia En base De datos Presiona Tu botoncito De registro Y dime Si ocurrió La magia En base De datos Ahí está Patricia Está contenta Adriana No lo puede creer Mercedes Tampoco Lo puede creer Guión También se une A la fiesta Mili También se une A la fiesta Todos están contentos ¿Por qué? Porque cuando Presionamos Aquí registro Ah Desaparece Así como Desapareció Tu ex Desaparece De mi formulario Pero ¿Dónde está? Está aquí En base De datos Ah Está aquí En base De datos Vamos a arreglarlo Para que salga Bonito Pues todo Tiene que salir Bonito Acá le ampliamos El ancho De la columna La fecha Ingreso Tiene que salir Con formato Fecha Fecha corta Ahí está Ahora sí Ahora sí Está todo bonito ¿Ves? Ahora nos está Sobrando Nos está sobrando Dos filas Hacia abajo Vamos a eliminar Elimina esas dos filas Que te está sobrando De De tu tabla De tu base de datos Hay dos filas Debajo Que están sobrando Elimina A ver Vamos a registrar otro Vamos a registrar Martillo MT Guión 20 05 20 24 Código MT 05 20 24 Descripción Martillo Marca Eh ¿Qué marca le ponemos? Eh Tor Ahí está Martillo Marca Tor Impresionante Que son estos martillos Martillos Marca Tor Serie 001 Guión 05 20 24 Fecha de ingreso 03 05 Cantidad 50 Proveedor Ferretería Vamos a ponerle acá Ferretería José E I Erre ¿Qué? Entonces MT 05 20 24 Martillo Marca Tor Serie 01 05 20 24 3 De Mayo 50 Ferretería José I Erre Presiona Registrar Y dime si sigue Ocurriendo la magia En tu base de datos Ah Ahí está Muy bien Adriana está contenta Mercedes También está contenta ¿Por qué están contentos Todos aquí? Porque cuando presionamos El botón de registro Desaparece Como ya tú sabes Quién Y aparece ¿Dónde? En la base de datos Acá está Nuestro martillo Marca Tor Ah Ahí apareció Nuestro martillo Marca Tor Y así Lo que vaya registrando A ver Registro 3 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 El registro Registro Y se va A la base de datos ¿No? Ahí está Mi 3 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 1 Y así Voy llenando Pues toda una base de datos De igual forma De igual forma Puede ocurrir Profe ¿Qué pasaría si hago un registro y me equivoco de ese registro? Es decir, no debí haber registrado, no debí haber registrado esa situación. ¿Cómo lo podemos eliminar? Muy bien, vamos a hacer una macro para eliminar registro que te hayas equivocado. ¿Cómo lo hacemos? Mira, vamos a programador. Todos, otra vez, programador, grabar macro, grabar macro. Nombre de la macro le vamos a poner eliminar. Nombre de la macro, eliminar, aceptar. Se está grabando mi macro. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a ir a la base de datos y vamos a eliminar la fila que está debajo del título. La fila que está debajo del título, el número 3, fila 3, clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Y ya está. Me vengo aquí a registro de inventario, dejo aquí mi clic y detengo la grabación. Detener grabación. ¿De acuerdo? Sí, a ver, me siguieron hasta ahí con ese registro de eliminar. Muy bien. Sencillito, lo único que hicimos fue ir a la base de datos y eliminamos la fila que está debajo de los títulos. Nada más. Vamos a insertar un botón de eliminar. A ver, insertale tu botoncito de eliminar. Ya tú sabes, ya. ¿Para qué te voy a explicar? Si ya tú sabes, insertale tu botoncito de eliminar. ¿Ok? Vamos a insertarle tu botoncito de eliminar. Acá vamos a escribir botón eliminar. Botón eliminar. Vamos a ver qué nos ofrece. Ahí sale el tachito. Ah, este tachito rojo está bonito. Mira, ese tachito rojo está pero elegante. Me voy a llevar ese tachito rojo. Muy bien. Ya sale sin fondo blanco, me ahorró el trabajo. Salió sin fondo blanco, me ahorró el trabajo. ¿Ok? Y le reduzco el tamaño nada más. Acá. Le reducimos. Le reducimos. Bien. Vamos a llevar este de acá un poquito más arriba. Para que pueda entrar mi botón de eliminar. Ya está. Están mis dos botoncitos de registro y de eliminar. Activamos el botón de eliminar. Clic derecho, asignar macro. Vamos a activar el botón de eliminar. Clic derecho, asignar macro. ¿Qué macro le asignamos? Ese que dice eliminar, pues, ¿no? Ese que dice eliminar. Y le damos aceptar. ¿Está? A ver, vamos a registrar. Entonces, ¿qué registro tenemos? Vamos a registrar el 333. A ver, todos registren 333. 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333. Lo registramos. Y en la base de datos, 333, ahí aparece. ¿No? 333 aparece. Pero de ahí nos acordamos y decimos, uy, caramba, no debimos haber registrado el 333. 333, no debimos haber registrado. No te asustes. Presiona tu botoncito de eliminar y dime si ocurrió la magia con ese 333 en tu base de datos. A ver, presiona tu botoncito de eliminar y dime si ocurrió la magia en tu base de datos. ¿Ah? Entonces, si yo presiono eliminar, mira, en mi base de datos está el 333, ¿ah? Pero voy a eliminarlo desde aquí. Sí, presiono mi botoncito de eliminar y en mi base de datos ya no hay 333. Se acabó el 333. Ya no existe. Ah, eso es lo que hace mi botoncito de eliminar. ¿De acuerdo? Y de igual forma, si estás llenando aquí tu base de datos, tu registro, tu formulario, y a mitad de camino dices, uy, caramba, no debía hacer eso. Este registro no tengo que registrarlo. Pero puedes hacer una macro para que te limpie estos campos en caso, pues, te hayas equivocado, ¿no? O estés llenando algo incorrecto. ¿Te acuerdas que estás llenando algo incorrecto? Acá un botoncito de limpiar y se limpia todo esto. Queda en blanco. Innumerables cosas puedes hacer. Así es que todo esto queda para ti. Muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció? A ver, coméntame. Todo correcto. ¿Están contentos con su registro de inventario? Mira todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno, bueno. Estoy contento con todo ello. Así es que con esto, estimados, le damos fin al curso de gestión de almacenes inventarios. Estoy muy contento y agradecido con cada uno de ustedes por haber sido partícipes en todas estas sesiones. La hemos pasado bien, nos hemos reído, nos hemos divertido, ¿no? Y lo más importante es que el aprendizaje siempre ha estado presente. Así es que, por mi parte, gracias a todos ustedes de corazón por haber estado con nosotros. Y también les he hecho recordar a su ex sesión a sesión. Así que no lo vayas a estar llamando, ¿ah? No lo vayas a estar llamando. Así es que, este, más bien dile que se inscriba para mi siguiente curso, para que también esté. Para los que quieran aprender un poquito más de Excel, el día de mañana estoy otorgando una masterclass sobre gráficos dinámicos. ¿Ah? Gráficos dinámicos, si quieres aprender sobre ese tema, hay una masterclass que el instituto está otorgando el día de mañana totalmente gratuito. Y a las 9 y 30 de la mañana yo voy a hacer ahí el expósito. ¿De acuerdo? Para más detalles sobre la masterclass, ahí el señor coordinador te va a explicar. Y te voy a dejar también con el señor coordinador para que te explique sobre tu proceso de certificación. Hablando de certificación, me parece que hay un sorteo para todos aquellos los que se han quedado hasta esta clasecita. Un sorteo de un certificado totalmente gratuito. Ah, te lo mereces. Te lo mereces por haber estado aquí en esta última sesión. Muy bien. Por mi parte, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos. Nunca desaproveches la oportunidad de tener un certificado porque te da una ventaja competitiva. Tienes 3, 4 personas que van al mismo puesto que tú, pero tú tienes un certificado que te avala un conocimiento por encima de las otras personas. Así es que nunca la desaprovecho. Muy bien, señor coordinador, mi agradecimiento también a usted por haberme apoyado durante estas sesiones. Así es que para usted también extiendo mi agradecimiento. Cuídense muchachos. El mejor de los éxitos para todos. Y los dejo con el señor coordinador. Un abrazo. Cuídense.